¿Cambio qué? Cambio en boca ¿Cuánto se va a volar? El que ingresa es el número 15, Nico Colasso El que se va a ser el número 3 Clemente Rodríguez La verdad es que es un cambio de mejor prensa No que entre Colasso, que Colasso cuando ha entrado ha tenido buenos minutos Que se pierda Sánchez Niño en el ataque Boca Porque ha sido el mejor jugador del partido ¿Qué pasó? le dice Falcioni a Clemente Rodríguez Porque supuso que estaba lesionado tal vez Falcioni Alguien creyó en el banco que algo le pasaba a Clemente Y cuando Clemente llegó al banco le preguntaron, le dijo, no tengo nada Ahí le dice, no, no pasa nada, no tengo nada No, no tengo nada